Yo voy a querer una jicama Uy amigos, miren eso, delicia Pura gallina india Ok, igual que los payasos como venían contando Que busquen el papel Y yo vi el arroz y la zombie que se fueron Debajo de la mesa Vaya a buscar el papelito Ahí están preguntando si tiene gallina, tiene chumpes Buenas, mucho gusto Si tiene gallina no, llevamos una gallina para el 31 Porque las 24 ya las tenemos Bueno y hoy no hay que cortar pues Ya acaparon su gatito Hay dos, lleves el gato, Rosita Dos chuchitos Ay, el gato se le hagan Nos vamos a pelear por el El gato Mamá, contale a la Rosita que dijo aquel día Y ya se queda el que está perdiendo Hasta la una Hasta la una Hasta donde termina Y va a quedar una jicama Y va a quedar una jicama Y va a acabar Solo con limón, sol y al guay Y al guay Pues yo venía pensando Que como yo siempre el domingo he venido Mamá Si Es tuyo Y al guay Es tuyo Mi amor Es tuyo, dadito Ay, mi amor Lo aplastaron Bien hecho Sí, dice la mía Permiso Ay, mi amor Pero el cheno le une y un Y un poco a una Para estirarle Para estirarle Miren, yo voto Voto y Meto y Y voto a la mitad Ay, qué raro Eso quería decir Y, qué raro ¿Dónde van? Papá Bompones Sí Bompones Sí, bompones Sí, bompones Sí, papá Mi amor Dele Dele, dele, dele Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va que el golpe avisa ¿No fue en el concierto de Diego y Número? No, no, no. En un Zulután fue. ¿Al próximo anoche? Sí, aunque no es esto. Ese es chido de ahí. Ya dije un... El Ricky se fue tomando una foto con él. A mí antes me gustaba el contenido de él. ¿De quién? Del Ricky. Hasta la va matando. Vaya. Yo lo voy a recoger. Va. Ya va a ser mía. El arroz se va a tener que reventar las piñatas también. Hoy vamos a reventar piñatas. Yo cuando los piñatas durcen yo me tiro. Agarren chiquillos y me tiro. Estos son de... Cereza. Hay algunos que se llamaban gallitos, ¿no te acuerdas? Ay, sí. Que eran así como estos. También los Yoli. Los Yoli. Ah, los Joli. Joli, Joli. Ajá. Los Joli. Los Joli. Sí, pues son más ricos, en paisima por ser. Joli. Compra. No se para. ¿Por qué estás haciendo eso? Un chica vampiro. la niña la niña un ejemplo se está desinfectando las manos si, si, has visto a la Rosy ya la vi, ya la vi estos son de los más ricos ahora tienes que ocupar un gps para encontrarlos yo le voy a decir un truco en la panza del tunco lo puse para el que quiera la canasta tiene que ir a perseguir el tunco mi pobre tunco también es el truco en el tubo el tunco en el tubo Y también estos son buenos. Venemos a robar varios. Ahí en el arbolito. Estamos de ahí para allá, el cerco. Bueno, según que las personas que están entrando le van a dar estos números. ¿Te acordás cuando reventaba una piñata y al neto le cae un bombón en la cabeza? Cuando le tiran el palo, ¡pum! Y le cae el bombón. No sabía si llorar o recoger los dulces. Así que esa, esa... Yo me estaba cortando ayer. Ajá. De la... ¡Uh! En medianoche. ¡Oh! Bueno, saludita. Ahí en el arreno. ¡Está bueno! Mi sopón de medianoche. Es en vivo. No, es normal. Es supón de menos. Sí, por eso corté como cuando dijo que amaba el contenido de Baby Mesh. Ajá, sí. Ajá, 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 ajá. Lo corté, ajá, 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 ajá. Para que Baby Mesh no sepa que tiene una fan número uno. Ajá, ajá, ajá. No, de hecho ya muy pronto vamos a conocer Baby Mesh. Vamos a comer. 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 Ajá, ajá, ajá. Yo voy a aceptar a la fepi. No se la... Uy, amigos, miren eso. Delicia. Por ahí, en la India. Por ahí, en la India. Agüerico, al fin nos juntamos las mesas. A Ingratania, a Claudio. ¿Quieren chile de tornazo? Sí. Minim. Vamos a meter ahí. Claro. Vamos allá.